El conocido youtuber uruguayo Yao Cabrera sufrió un accidente este lunes en su casa, ubicada en la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz. Se dice que se tiró al vacío desde el tercer piso de su casa por accidente, aparentemente mientras grababa un video. Pese a que aún no trascendió el parte médico, está internado y su estado de salud es grave e incluso se habla de que podría estar en terapia intensiva. Su abogado Alejandro Cipola puso en su cuenta de Instagram lo siguiente. Por el momento no voy a brindar información sobre el estado de salud de Yao Cabrera. Solo informaré cuando sus respectivos médicos brinden el parte médico por este medio o la cuenta principal de Yao Cabrera. Veremos con el transcurrir de las horas si hay nuevas noticias positivas sobre su estado de salud.